Miércoles 22 de octubre. ¿Útiles o inútiles? Escucha Santiago capítulo 1 versos 26 y 27, y compáralo con Mateo capítulo 25 versos 35, 36 y 40, y con Romanos capítulo 12 versos 9 al 18. Según estos pasajes, ¿cómo definirías el verdadero cristianismo? Santiago capítulo 1 versos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Mateo capítulo 25 versos 35, 36 y 40. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Romanos capítulo 12 versos 9 al 18. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Jesús, Santiago y Pablo enfatizan la importancia de ser un cristiano útil. Al amar a los más pequeños, Mateo capítulo veinticinco verso cuarenta, al visitar a quienes son pasados por alto, al mostrar hospitalidad, en toda manera práctica revelamos el amor de Jesús, y llegamos a ser canales por los cuales Jesús ama a través de nosotros. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. El Ministerio de Curación, p. 373, y sigue explicando allí. Llevar una vida tal ejerce semejante influencia. Cuesta cada paso esfuerzo, sacrificio de sí mismo y disciplina. Esto no nos resulta natural ni es automático. Si nuestra religión consiste sólo en afirmar creencias y escuchar sermones, es casi inútil. Santiago describe lo religioso y la religión en los versículos veintiséis y veintisiete con una palabra que sugiere ser extremadamente devoto. Esto tiene consecuencias inmediatas y visibles, y la gente notará la diferencia. Un cambio obvio será nuestra elección de palabras. En lugar de observaciones desinhibidas y tonos ásperos, seremos más sensibles a los efectos que nuestra comunicación ejerce sobre otros. Refrenaremos nuestra lengua de modo que no corra delante de nosotros con toda la violencia y la energía de un caballo no domado. Santiago también distingue a los huérfanos y a las viudas como personas que necesitamos atender con amor y cuidado. Desde un punto de vista mundano, no tiene sentido concentrar nuestros recursos en quienes no pueden devolver nada a la sociedad. Pero desde el punto de vista de Dios, es como tratamos a los desechados y rechazados por el mundo lo que revela quienes son los verdaderos seguidores de Cristo, ya sea prestando dinero a quienes no pueden devolverlo, invitar a comer a quienes no pueden invitarnos a nosotros, o bendecir y orar por aquellos que nos maltratan. Lucas capítulo 6 verso 35, capítulo 14 versos 12 al 14, Mateo capítulo 5 verso 44. Como señala Pablo, somos vueltos a ser creados en Cristo para buenas obras. Efesios capítulo 2 verso 10. ¿Cuánto de tu tiempo y energía gastas en ayudar a quienes tienen necesidades? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de cuán útil eres con tu fe?